Les habla Carlos Arboleda González y hoy les voy a hablar de un cantante y de una bella canción, tal vez una balada ranchera, compuesta por José Manuel Figueroa Figueroa, quien había nacido en Juliantla, Estado de Guerrero, en México en 1951 y murió en esa misma ciudad en el 2015, más conocido como Joan Sebastián, o el rey del jaripeo porque cantaba montado a caballo, o también como el poeta del pueblo. Fue un gran cantante y excelente compositor mexicano. A lo largo de su carrera musical fue acreedor de cinco premios Grammy y siete Grammys latinos, convirtiéndose hasta ese año en el mexicano con más premios de este tipo. En 1968, a los 17 años, recién retirado del seminario, se puso a trabajar como asistente administrativo del Centro Vacacional Huastepec, un complejo turístico de Morelos, con tan buena suerte que a los pocos días la cantante y actriz Angélica María llegó a hospedarse a este balneario y mientras se llenaba los papeles de ingreso, Joan Sebastián se le presentó a esta famosa cantante. Le dijo que él también cantaba y componía. Ella lo invitó esa noche a comer a la cabaña y quedó deslumbrada con el talento del joven músico y le dio el teléfono de un músico y productor mexicano, Eduardo Magallanes, para que se pusiera en contacto con él. Inmediatamente, Joan Sebastián se fue para Ciudad de México, pero no pudo contactarse con Magallanes, pues se encontraba de gira. Estuvo intentando durante tres o cuatro meses conseguir audición en las principales casas disqueras de México, hasta que por fin pudo conocer a Chucho Rincón, de la empresa disquera Discos Capital, quien en un principio no lo tomó en cuenta. Pero al ver la decepción de José Manuel Figueroa, como se llamaba en ese entonces, cuando él le dijo que no podía grabarle, le dio la oportunidad y al otro día le pidió que apareciera con cuatro temas. A los seis meses salió su primer trabajo discográfico titulado Sueño y Lucha, donde el primer tema, descartada, tuvo un relativo éxito. Se vendieron doce mil copias. Yo aprendí a querer, pero también aborrecer. Yo aprendí a sufrir, ahora bien te puedes ir. Ya siendo famoso, cuando le preguntaron que por qué le había sido infiel a Maribel de la Guardia, su segunda esposa, una modelo y actriz de una belleza extraordinaria, expresó Yo no le fui infiel. Fui fiel más bien a mis sentimientos de ese momento. Cuando me enamoro, no hay quien me quite del lado del amor. ¿Eres adicto a las mujeres? ¿Le inquirió la periodista? No. Lo que soy es un degustante al máximo, del máximo placer que hay en la vida, que es el amor. Esta anécdota es un buen abrebocas para que recibamos con un ron especial de la industria liconera de Caldas, el ron quince años, al grupo Ocasión Trío, de Viterbo, quienes no se interpretarán. Secretos de amor, uno de los más grandes éxitos de Joan Sebastián, grabado en el año 2000. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso. Encerrados en la luna, secreto amor, Señor, te confieso. Te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Oye, vamos. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de amor, delante de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. No me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas. No debes ser indiscreto. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de amor, secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. No me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo, hoy te digo, que castigo, que dolor, que dolor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Vamos! Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Vamos. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. El secreto de amor